Unos 200 aficionados del Sao Paulo marcharon este domingo hasta el estadio de Morumbi con un cortejo fúnebre para mostrar su descontento por el pobre rendimiento del equipo y la mala planificación de los directivos. Con cruces y ataúdes, integrantes de las dos mayores barras bravas del conjunto paulista se manifestaron contra la gestión del actual presidente de la entidad Carlos Augusto de Barros e Silva, Oleco. Los hinchas cargaron carteles como, Sao Paulo en la UCI, Corrupción, y, Fuera Leco, durante la marcha, que ocurrió minutos antes de que el equipo saltara al césped para jugar contra el Red Bull Brasil de la ciudad de Campinas por el campeonato paulista, el torneo regional más importante de Brasil. Los malos resultados obtenidos en el arranque de esta campaña obligaron a la directiva a destituir al técnico Dorival Junior, tras solo ocho meses en el cargo. En su lugar, el Sao Paulo anunció la contratación hasta diciembre de 2018 del exjugador y estratega Diego Aguirre. El uruguayo desembarca en un club que la pasada campaña coqueteó con el descenso y en el que desde 2015 ningún entrenador dura más de un año, con un saldo de seis técnicos además de tres interinos.